Buenas noches, vamos a dar inicio a la rueda de prensa con el profesor Gamero y el capital David McAllister Silva, Wynn, Diana, Rincón. Gracias César, profe McAllister bienvenidos, estamos en vivo para Wynn Sports Más, y bueno, al final logra ganar esos tres puntos que tanto necesitaba para estar tranquilo, profe, pero en cuanto al juego, en cuanto al partido, los 90 minutos antes de esa celebración, ¿qué no le gustó o qué cambiaría para ya entrar en esa recta final, o mejor, en instancias definitivas con millonarios? Y para David McAllister desde la mitad de la cancha, ¿cómo se vivió y qué tanto también lograrían cambiar para ya pensar en los cuartos de final? Buenas noches para ti y para todos los televidentes, primero quiero agradecerle este triunfo a todas esas personas que están hoy en esta clínica UCI, que son hinchas de millonarios y del fútbol, y que desafortunadamente tengo muchos amigos ahí, dedicarles el triunfo a ellos. Y me gustó el partido, yo creo que la intensidad y las ganas que se vivió en el partido fue muy linda, fue muy linda, tanto de Santa Fe como de millonarios, me parece que ninguno de los dos quería perder de este clásico, ellos querían seguir sumando su invito, nosotros queríamos clasificar, y hubo tantas cosas en este clásico que ahora la mente la tengo, en esta gran felicidad de ganarle, de ganar este clásico, pero los errores que cometimos, créame que no los tengo aquí enseguida, pero sé que he cometido muchos errores, pero me gustó la jerarquía, me gustó Aron Lacana, me gustó este que cuando empatamos el partido, yo decía el punto no sirve, pero yo los veía ellos con esa gana de que vamos de largo, vamos de largo y creo que lo conseguimos, entonces felicitaciones a estos muchachos por ese gran trabajo que hicieron y una clasificación que la estábamos buscando. Buenas noches, me uno al profe para dedicarle eso como lo dijo él, a los hinchas del fútbol, a la gente, que por ese momento difícil que estamos pasando, mucha fortaleza, mucha fe, porque solo la fe es la que lo saca uno adelante. En lo deportivo muy contento, porque creo que es un grupo joven, un grupo de fútbol base, que a medida de sus partidos ha ido ganando esto, jerarquía. Perdimos partidos porque pronto se tildó un poco por falta de jerarquía de los jóvenes, hoy la tuvieron, y es felicitarlos a ellos porque han sabido llevarla, la camiseta de millonarios. En cuanto a lo futbolístico, creo que hubo momentos donde fuimos imprecisos con el balón, tuvimos posiciones buenas que se interrumpían porque nosotros las perdíamos, no porque Santa Fe no la quitaba, pero resalto que fue un clásico lindo, fue un clásico que los dos queríamos ganar, y gracias a Dios nos tocó a nosotros. Continuamos. Chema Escandón, Caracol Radio. Profesor Gamero, sensaciones tras el triunfo y la clasificación, ¿en qué momento fue el más complicado? ¿Y cómo explica las modificaciones? Y para David, ¿cómo se vive la clasificación y cuáles fueron los momentos más complicados en el juego? Un saludo para Chema también. El partido estaba controlado. Yo creo que tanto Santa Fe como nosotros no tuvimos las opciones claras, porque era más fricción en la mitad de la cancha. Pero a medida que iba pasando el partido pensábamos nosotros de pronto buscarlo más porque lo necesitábamos, aunque estamos en un Santa Fe bien parado. Y algo complicado para nosotros fue el penalti de ellos, porque son situaciones que nosotros no las estamos viendo, y el VAR las ve, y cuando el VAR las ve, como dicen, hay que aceptarlas. Y es un momento duro, duro en el minuto que nos lo hicieron. Pero yo creo que cuando hicimos las modificaciones, una vez se dice en las modificaciones, ¿entra mal o entra bien? A veces uno, pero lo tildan como un mal cambio. Y tanto es así que de pronto tuvimos la tranquilidad, la tranquilidad cuando salió Uribe ya porque tenía una molestia allá, entró Márquez, me parece que entró bien, me entró con presencia, y fijándome a los dos centrales. Después cuando entra, cuando meto primero, perdón, a Ruiz, la intención era que Silva me generara más fútbol por dentro, sabiendo de que íbamos a tener menos marcas, pero íbamos a tener de pronto un poco más de posición, un poco más de fútbol. Después cuando con Ruiz, no lo veo como tan claro en la zona izquierda, e incluyo a Mojica por el lado izquierdo, y a Ruiz para darle esa posibilidad de pronto de que se me mostrara lo que no había mostrado, lo mandé por derecha, y Chicho, que también estaba ya, como dice, una vez eliquidado, entra Jader. Me parece que entraron con ganas, entraron con ganas. Por ahí Ruiz de pronto, un poquitico que, con temor, cuando cogía el balón me jugaba mucho para atrás, pero entraron con ganas los que entraron. Y el de Vega prácticamente era un cansancio que nos avisó, perdón, el de García, un cansancio que nos avisa a Vega, y entra bien, y me parece que también cumplió. Buenas noches, Chema. Sin duda alguna creo que fue un momento difícil el tema del gol, el tema del penalti, porque no lo esperábamos. Creo que por ahí ellos un poco por derecha estaban creando, pero más allá de un centro de arbolea, creo que no habían tenido una más clara, entonces fue difícil, pero yo creo que desde el momento que nos hacen el gol, se ven las ganas que tenemos de remontar. Llinas va y saca el balón de la red, y todos sabíamos y confiábamos de que podíamos dar una alegría, y podíamos darnos esta alegría de la clasificación. Gabriela Suárez, de Azul Total. Profesor, con el equipo ya clasificado a las finales, ante Cali usará un equipo alterno para darle minutos a otros jugadores, o buscará consolidar el equipo para la siguiente fase. Para el capitán, el equipo consigue la clasificación. ¿Qué tiene que potenciar millonarios para luchar por el título? Un saludo también para ti. Yo creo que nosotros, ya estando clasificados, tenemos que ir a buscar los tres puntos contra el Deportivo Cali. Parece que vamos a intentar buscar los cuatro primeros para hacer cabeza, y vamos a intentarlo. Indudablemente, hay unos jugadores que vienen con una seguilla de partido, miraremos si pueden recuperarse bien, bien esta semana para que puedan estar, pero nosotros lo que queremos es darle tránsito al equipo, queremos que dar partido al equipo, y eso el domingo contra el Deportivo Cali nos va a servir eso también de mirar, de mirar unas cosas que quiero ver, o quería ver hace rato, pero lo importante de esto es que vamos a mentalizarnos a que vamos a jugar contra un Deportivo Cali y que vamos a querer ganar porque queremos posicionarnos mejor en la tabla. Buenas noches, yo creo que hoy es disfrutar, disfrutar que cumplimos un objetivo, una obligación de lo que es Millonarios, que es estar en los ocho, y vamos a tener tiempo para trabajar esta semana, para corregir, y para tratar de cometer cada partido menos errores. Pregunta Daniel Molina, del diario AS. Profesor Gamero, ¿qué tan importante anímicamente es esta victoria para el equipo que venía de duros golpes contra Nacional y América? Para Maca, como líder, ¿qué cree que significa esta victoria para el equipo? Para Daniel, un abrazo también, yo, a mí siempre me dicen, Gamero siempre dice lo mismo en la red de prensa, pero hoy también, hoy vuelvo y lo repito otra vez, y lo reiteré esto esta semana, con los equipos grandes, yo veo que este equipo se infla, porque el partido que pedimos contra América, fue un partido que en 10 minutos nos lo voltearon, y el partido no dura ni 10 minutos, ni tampoco 80, lo que nosotros jugamos, pero hicimos cosas buenas en Cali, el partido que jugamos aquí contra Nacional, nos lo voltearon en 10 minutos, 80 minutos jugando bien, el partido que pedimos en Barranquilla, con equipos grandes, nos hicieron el segundo gol al minuto 94, porque nosotros estábamos atacando, entonces, yo siempre visualizo eso, que el equipo, con estos equipos grandes, se porta bien, poco a poco, los jugadores jóvenes, del fútbol base, van mostrando la jerarquía, que se necesita para jugar en millonario, yo creo que eso, a medida que van sumando esos partidos, la van obteniendo, entonces, creo que hoy, hoy, indudablemente, le ganamos a un buen rival, por algo tenía tantas fechas aquí, de invito, entonces, hoy nos vamos mucho más felices, mucho más felices, por dos cosas, primero, se quitó un invito a Santa Fe, de mucho tiempo, y segundo, porque logramos una clasificación, antes del último partido, que eso también, es tranquilidad para los dos. Primero que todo, en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestro equipo, somos 30, 45, normalmente, en todo el momento, todos son los 45 líderes, porque todos aportan, de una manera diferente, yo creo que todos sabemos, lo que queremos, estamos claros en un objetivo, estamos trabajando para ello, y esperemos Dios mediante, poder corregir, para como lo dije ahorita, cada vez, cometer menos errores. Rafael Tobar, pasión al Biazún, para el profesor. La victoria de la clasificación, ¿cómo convertir esta victoria, en la vitamina que necesita el equipo, para la fase que viene? ¿En la qué? En la vitamina, que necesitar equipo, en la fase que viene. Bueno, yo siempre he dicho, mañana el sol sale otra vez, con esta victoria, y con cualquier resultado, que se me ha dicho, mañana el sol sale otra vez. Hoy es disfrutar esta victoria, que como le pedí a ellos, y para todos nuestros, nuestros directivos, y nosotros mismos, para que la familia disfrute, esta victoria. Pero, pero ya esto, mañana ya tenemos que, que levantarnos, descansamos, y el lunes nuevamente, el martes nuevamente, entrenamiento. Entonces, esto lo vamos a tomar con tranquilidad, con serenidad. Lo repito, nos viene un camino bonito, ya, yo siempre les veo a ellos diciendo, para ser campeón, nos faltan siete partidos, y esos siete partidos, vamos a tratar de, de jugarlo, lo que, lo que mejor podamos, y tratar de llegar a una final, que es lo que, lo que queremos todos. Vamos a terminar, Quique Barona, RCN, para el profesor. Profesor, ¿ganó el partido en tres minutos? Perdí dos en diez, hoy lo gané en tres, eso, ese es el fútbol, ese es el fútbol, por eso el fútbol es tan bello, Quique, un saludo para ti, el fútbol es bonito por eso, porque a veces nos toca, hoy lo ganamos en tres minutos, y los dos partidos anteriores, los perdimos en siete, ocho minuticos, entonces me parece que, que este es el fútbol, hoy nos tocó a nosotros, y le ganó un equipo grande, como también lo hemos perdido nosotros, entonces, esa todavía es, mucha más felicidad, mucha más enseñanza, y disfrutar, disfrutar de este, de este triunfo. vamos a terminar con Carlos García, de tripleta deportiva, para Macalister Silpa, Macalister, usted como líder y capitán, ¿qué mensaje le da a hoy, después de este triunfo, después de diez partidos, diez clásicos, y ganarle a Santa Fe, a los hinchas, ¿cuál es el mensaje? Estos millonarios, si sabemos que, que lo teníamos que ganar, creo que también tuvimos, gracias a Dios, pude hacer parte de, de creo que fueron tres o cuatro años, que también estuvimos invicto, entonces, como decía el profe, eso es lo que hace parte del fútbol, una vez me tocó, con un invicto muy largo allá, hoy me toca, cortar esa racha, o nos toca, a millonarios como tal, entonces, creo que estamos muy felices, gracias por eso.